Vámonos agarramos la parejita, las mitas y caballeros y vamos a bailar los sabores a la pisa esta noche Anden los sabores a los sabores, agarramos la pareja Vamos a bailar Voy a bailar, esa noche con sentimiento, ya me voy a gozar Así lo bailamos y lo pasamos Y baile del momento Venga dice, venga dice Mi chica Para que nos somos de acá o mucho menos allá Ahora se va a bailar Sintonizadas a Solideros Bella Victoria TV Sintonizadas a Solideros эфф Lo baila, lo sentimiento, lo gana Ya me voy a bailar, esta noche con sentimiento Ya me voy a gozar, este baile es el momento A mi chica voy a llevar, a que baile este compás Con su rico movimiento Ya me voy a bailar, ahora los viejitos En la salud Bailamos Bailamos que sabroso Rejo Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Ándale, vamos a bailar por aquí con el pinche Es el pinche, cuidado con las mascotas Es el pinche Estamos buscando otra siente Vamos a bailar Llegó mi carnal esta noche Bailamos Aparte de fecha, fecha Fuerza El indio se hayan Mover Que salga sin tu dudita Le sentes a la chica Cuando vuelan este ritmo Que cosa Eso Dale, salgo Dale, salgo Te pierdes Dale, que salgo su Dale, que salgo su Dale, que salgo su Vámonos a brazos Dice Porque lo dijo el platiculo Lo confinamos en la grifa Barrio fino, las chicas del barrio Vino Donde quieras en la grifa Hasta los remedios Centro Vaya siempre con quien Vaya siempre con quien Dice tu cocina, retoma y retoma Siempre seguimos siendo Santiago, Santiago, Santiago ¡Gradito, Rosa! Barrio sin ley Hasta la tumba ¡Vamos, Fuerza! Dice esta noche Porque muchos dicen Se son sinceros Los palabras se las vio el pito Niños, niñas, niños Aquí en cualquier momento Ese José Asgui Roco Ese gato ¡Vamos, Fuerza! ¡Vamos, Fuerza! ¿Que cosas? ¿Que se levantan a mover? Que salen a cinturita Le sientes a la chifra ¡Ándale, chiquilla, hermosa, chiquilla, bonita! ¡Vamos, Fuerza! ¡Vamos, Fuerza! ¡Échale, Toño! ¡Me dejan las bolsitas, güey! Viente Se baila bien pegadito sin perder el fondo pas, se baila para arriba, se baila para arriba, con pechito, con pechito, hay que rico encetar, el raile del pegadito, sentimiento va a tocar, cuando lo escucha la gente se acerca a bailar.